Qué bueno tener y que formen parte de esta media mañana esta linda propuesta que vamos a tener los viernes. Mirá qué bueno, que corra la voz. Ahí teníamos, que corra la voz, la presentación oficial junto a media mañana y va a conducir este bloque y además hace la producción, muy buena producción. Y Liana del Curto, a quien le doy la bienvenida. Bienvenida, Liana. Buenos días, ¿cómo andas, amiga? ¿Qué tal, Felo? Buen día. Bienvenida a esta familia. Muchísimas gracias. Buen día a todos los televidentes. Es el primer día, así que es todo un desafío. Totalmente. ¿Está nerviosa? Un poquito, pero... ¿Quiere que la ponga más nerviosa o tranquilo? No, pero me siento muy cómoda. ¿Se siente cómoda? Con vos. Nos conocemos hace muchos años y son gente muy laburadora. Y lo han demostrado porque han armado, la verdad, un lindo tema hoy. El tema de hoy, recolección diferenciada de residuos, algo que a mucha gente todavía le cuesta entender, Liana. ¿Qué es la recolección diferenciada? Bueno... ¿Por qué eligieron este tema por hoy? Bueno, porque nos parece un tema que es muy importante y ya que el 17 de mayo fue el día mundial del reciclaje, que esto fue establecido por la UNESCO en el 2005. Ah, bien. Y bueno, es algo que se empezó a darle más importancia para cuidar el medio ambiente, que es lo principal. Exacto. Y bueno, acá en Corrientes, en junio del 2018, se presentó un proyecto piloto. Ya en el 2018 fue... me parecía que fue hace nada. Pasó un tiempo importante. Importante. Sí, son cuatro años... Me acuerdo que empezó ahí en el barrio Molina Punta, en los profesionales. Claro, en los profesionales y en el barrio Juan de Vera. Bien. Donde, bueno, hubo una buena recepción por parte de los vecinos, buena colaboración y después de estos cuatro años de estar trabajando y sondeando, vieron que podían expanderse a más barrios. Ahora vamos a ver eso, pero yo quería volver un poquito a cómo fue el inicio, ¿no? Porque yo recuerdo en aquella época se hacía un trabajo casa por casa. Se volanteaba, se les informaba a los vecinos, se les entregaba la bolsita verde. Y la campaña ahora fue diferente. Fue más por redes sociales, más por medios de comunicación. No sé si hubo específicamente en los barrios esos, el puerta a puerta. En estos nuevos barrios, en estos siete nuevos barrios... Que lo tengo por ahí en pantalla, en los siete barrios, en los cuales está ahora, como para que la gente sepa. A ver, contame, ahí lo tenemos. Bueno, tenemos el barrio Libertad, La Rosada, Centro, La Cruz, Cambacuá, Ferré y Deportes. Las cuatro avenidas. Tal cual, dentro de las cuatro avenidas, sí. Se hizo un... Anduvieron promotoras de la municipalidad, contándole a la gente cómo se iba a trabajar, los días, el horario, cómo tenían que sacar el residuo. Ajá. Y, o sea, se hizo una concientización. Claro. Y en un horario diferente al que uno está acostumbrado a que pasa el vaso eléreo. A la recolección diaria. Claro, a la diaria. ¿Qué elementos son los que...? Yo vivo en la Libertad, así que te pregunto. Aprovecho porque todavía no lo hice. Pero, ¿cuáles son esos residuos que yo debo sacar? Bueno, primero son todos los residuos que puedan ser reutilizables. Ajá. ¿Sí? Y no siempre es, o sea, no siempre es la botellita de plástico, la botellita de cartón. ¿Qué es lo primero que identificamos? La botellita de plástico. Lo principal es tratar de sacar en bolsas, no tiene que ser la bolsa verde. Ajá. No necesariamente. Porque no es un requisito la bolsa verde. Claro, porque ya es el horario específico para ese tipo de residuos. Siempre que sean, que estén limpios, secos, tener ese detalle, si ya nos vamos a tomar el trabajo de hacer el reciclado, un poquito más, las botellas las compactamos, le ponemos la tapita para que guarden, usen menos lugar en la bolsa, ¿sí? Y tratamos de rotularla, ¿sí? Si tenemos un papelito con una cinta scotch, le ponemos plástico, vidrio, cartón, latas y muchas cosas más, o sea, podés reciclar vasos, platos cubiertos descartables, juguetes, vidrios que no estén rotos, por favor, porque tenemos que pensar en la gente que hace la recolección de residuos también. Claro, claro, hasta que tienen un manejo ahí hay que tener en cuenta ese detalle. Papel, cartón, diarios, revistas, carpetas, apuntes, ¿cuántas veces tenemos tantos apuntes, carpetas ahí? Mandemos para reciclar eso. También metales, latas, elementos de plomo, cobre, bronce, aluminio, aerosoles, llaves, picaportes y hasta candados. A ver, ¿qué días yo tengo que sacar todo esto? Bueno, tenemos que, hoy va a ser el segundo día de recolección. Martes y viernes. Martes y viernes de 14 a 19 horas. Eso tenemos que tener en cuenta, el horario, por favor, porque no podemos sacar 19, 15, no. 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 Entonces siempre, de 14 a 19, que es el horario que van a pasar los recolectores. Que quede claro eso, porque el otro día vi que había gente el martes que sacó a la noche. No, es de 14 a 19, viene bien que lo aclares. Sí. Muy bien que aclaras. Y el requisito es sacarlo en ese horario. No tengo que sacar, no tengo que llamar, no tengo que informar, nada, porque los recolectores tienen ya su red armada por donde pasan y abarcan todos estos barrios que nombramos. Bien, vamos a compartir el informe que preparaste. Dale, lo voy. Irene nos ha preparado aquí en Que Corra la Voz, un lindo informe que resume, resume bastante esta actividad, no solo la recolección, sino que pasa después con todo eso que recolectan de esta recolección diferenciada. Lo compartimos. Hoy, el 17 de mayo, un día muy importante, el Día Mundial del Reciclaje, y estamos dando un paso más en lo que son las políticas de reciclaje en la ciudad, iniciando la recolección diferenciada en lo que son las zonas de las cuatro avenidas. Este martes, el municipio comenzó a realizar este trabajo en siete barrios, Libertad, La Rosada, Centro, La Cruz, Cambacuá, Ferré y Deportes. La modalidad va a ser martes y viernes a las 14 horas para poder sacar los mismos que se disponen los puntos verdes, plásticos, papel cartón, metal y vidrio de manera limpia y seca, en una bolsa, en una caja y los recolectores pasan a levantarlo puerta a puerta. Los vecinos podrán sacar sus residuos de esta manera para que luego sigan hacia un destino más ecológico. Y ahí los recolectores van a pasar, van a retirarlo, para luego ser entregados a las cooperativas que hacen una segunda clasificación para reintroducirlo en el mercado. Una de esas cooperativas es La Fortaleza, ubicada detrás de la terminal de la ciudad de Corrientes. Allí vienen trabajando hace muchos años, pero ahora, con el aporte del municipio y los vecinos, están creciendo mucho más. Aspirando a crecer más en volumen, más ahora en este proyecto de articulación con el municipio, donde completa el circuito en el cual nosotros teníamos una pequeña carencia, que es el de traslado, o sea que con muchas expectativas. La fortaleza nació de una necesidad de trabajo y hoy es una parte importante para cuidar el medio ambiente. Mira, esta cooperativa, la idea de organizar una cooperativa, nace después del 2001, que nosotros éramos un grupo de artesanos que teníamos talleres de reciclado manual, digamos, artesanal. Y como teníamos necesidad de tener material limpio y en buen estado, empezamos a tomar contacto con los recolectores, digamos, los recolectores urbanos. Bueno, ahí al conocer la realidad, nace la idea de organizarlos. En principio era organizarlos a ellos como cooperativa, terminamos organizándonos nosotros para poder acogerlos a ellos dentro del sistema, cosa que hasta ahora se logró, ya son 17 años de trabajo. Hoy están contenidos y están con mejores condiciones de trabajo. Están incluidos en una franca formal de trabajo, con seguro monotributos, aparte de un logro de lograr la organización de un trabajo más esquematizado. El municipio ya venía haciendo recolección diferenciada en los barrios Los Profesionales y Juan de Vera a modo de prueba piloto. Y ahora lanzó oficialmente este plan que se irá extendiendo hacia más lugares de la ciudad. Sin dudas, estamos anunciando un hecho muy importante para la ciudad, histórico si se quiere, que es el comienzo de la recolección diferenciada, que vamos a empezar en algunos barrios, en algunas áreas, como en este caso las cuatro avenidas, y tiene que ver con un plan integral de sustentabilidad ambiental que lo hemos comentado, lo hemos hablado, lo hemos presentado desde el primer día de gobierno, en un esquema que progresivamente ha ganado a muchos adeptos. Y hoy ese plan de lucha contra el cambio climático, de sustentabilidad ambiental, incluye esto que es la recolección diferenciada, que esto va a generar cartón, vidrio, plásticos separados de los residuos orgánicos, nos va a permitir mejorar la calidad del residuo final y nos va a permitir recuperar material para reciclado. Estos materiales que se desechan pueden volver a utilizarse, dando empleo a personas y contaminando menos el medio ambiente, si todos nos concientizamos. Y rogando que la gente nos acompañe, que estamos queriendo una economía circular, una ciudad sustentable y estamos queriendo dejarle un mundo mejor a nuestros hijos y nietos. Súmense, no todo lo que es basura puede ser una oportunidad para otros y por supuesto trabajar en conjunto, ninguno de estos objetivos lo puede hacer solo el gobierno, sino tiene que tener toda la participación de la comunidad reciclando juntos. Impresionante informe, muy bueno. Y me quedé ahí con la duda y quiero que le cuentes a la gente porque el trabajo que hace la Fortaleza, increíble. Con todo lo que nosotros consideramos basura, ellos hacen cosas maravillosas. ¿Dónde está la Fortaleza? La Fortaleza es una cooperativa que se encuentra atrás de la terminal de ómnibus, que ya lleva muchos años, están desde el 2018. Y bueno, ellos se encargan, a ellos le llevan todos los materiales que se juntan, se los lleva a ellos y ellos lo reciclan, lo reutilizan. Y hacen cosas hermosas. Hay otras cooperativas además. Sí, sí, tenemos otra cooperativa que es la cooperativa Santa Rita, que está en el barrio Santa Rita Norte, que trabajan alrededor de unas 80 familias, eso es importante decirlo. O sea, la importancia del reciclado también es que le estás dando trabajo a otro. A otro, sí. Y trabaja mucha gente en torno a esto. Bueno, lo que nos contaba la señora Mechi, la coordinadora de la Fortaleza, es que ellos pudieron llegar a regularizar a la gente que recolectaba, la atraparon y regularizaron su situación. Muchos son monotributistas. En un comienzo, yo me acuerdo, ellos salían con sus propios carros a revolver las basuras y a sacar todo lo que era reciclable, ¿no? Bueno. Ahora es más fácil porque ya le llevan todo limpio. Eso es lo que ella trataba de que no se vea más de la gente revolviendo la basura en carros, sino esto de que se haga, de que el municipio haga la recolección diferenciada de residuos y los llevan ahí, los trasladan ellos. Que no cuesta nada en casa separar todo. No. No cuesta nada, no cuesta nada. La verdad que no cuesta nada, ¿eh? Vos, vos, vos. Y estamos ayudando. ¿Vos separás la botellita? No, todavía no, porque en mi barrio comenzó esta semana, pero todavía no lo hice, pero quería saber porque quiero saber cómo se va a hacer. Ya te estás preparando. Me estoy preparando. Ya empecé, ayer te dejé dos frasquitos aparte y un poco de cartón también. Dije, voy a intentar, vamos a ver. Claro. Bueno, aparte es contagioso, ¿viste? Lo hace un vecino y ya lo empiezan a hacer todos los demás. A mí mejor la pandemia es esto, que empezamos con los chicos a reciclar en casa. Por un lado, los cartones, reducimos las cajas, las apilamos, la atamos con un hilo, en otra bolsa, todo lo plástico, lo aplastamos, las botellas de vidrio, siempre en doble bolsita. No es difícil, hay que hacerlo. Y lo llevábamos a los puntos verdes, que también tenemos los puntos verdes, que están ubicados en distintos lugares. Yo tengo uno cerquita de casa también. La gente va, llevan muchas cosas. También están los dañinos, que van y tiran cualquier cosa ahí adentro. Hace poco habían tirado un perro muerto ahí. No se hace eso. No sabes. Bueno, no voy a entrar en ese tema. ¿Cuál es el objetivo, redondeando, de esta recolección diferenciada? Bueno, el objetivo de este proyecto se basa en tres R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir el consumo y el uso de estos productos. Reutilizar es volver a usar este producto, darle una mayor utilidad. Y reciclar es transformarlos en residuos, estos residuos, en nuevos productos. Y, por supuesto, lo principal es proteger el medio ambiente. Sí, eso es lo esencial. Me encantó este primer bloque de Que Corra la Voz. Y, Liana, si la gente se quiere poner en contacto con ustedes, con la producción de Que Corra la Voz, ¿dónde los encuentran? Bueno, nosotros nos encontrás en arroba quecorralavoz Telesat, en Facebook. Y, a través de mi celular, 3794-910816. Yo soy Liana del Curto. Y espero sus mensajes, comentarios, si me quieren proponer temas. Todos los viernes vamos a tratar de tocar distintos temas. Desde la óptica de Que Corra la Voz. Tal cual. Que me encantó hoy. La verdad, aprendimos un montón hoy de esta recolección diferenciada de residuos. Muy buen informe, Liana. Muchas gracias. Buena semana. Igualmente. ¿Nos vemos el viernes que viene? Sí, acá estés. ¿Firme? Firme. Gracias. Me encanta tenerla, Liana, aquí. Además, vino acompañada. La gente no los ve, pero vino toda la familia a acompañarla. Y eso está bueno.